Felicitaciones, el poleman del turismo de carretera, refrendándolo hecho ayer y mejorándolo, lo que marca la contundencia del Chevrolet. Sí, muchas gracias. La verdad que es un auto rápido. Estoy disfrutando de esta posibilidad que me da el coiro de la racing de poder estar en lo más alto de la clasificación, disfrutando lo que son las perspectivas para mañana domingo. Muy contento, muy contento. El auto anda bien. Tengo una certeza en el momento de, obviamente, hacer la vuelta. Así que, ahora podemos continuar de esta manera. Ayer decías que la fortaleza era que el auto te permitía redondear la vuelta. ¿Hoy se mantuvo? ¿Hoy se potenció esa cuestión? Igual, igual. O sea, ha mejorado la pista, te permites mejorar, obviamente, por grip de pista, y eso te posiciona. La verdad que el auto hice la vuelta entera bien y creo que, como los demás también han mejorado los tiempos, yo también he mejorado el tiempo y he podido mantener a la pole. Contanos un poco cómo salió la vuelta rápida que te permite mejorar tu propio tiempo y volver a la punta después de que te habían bajado por poquito. La vuelta viene siendo, como más o menos lo había pronosticado ayer, que de hecho después lo llevé a la práctica, fue tratar de hacer la primera vuelta la más rápida posible, que es a menor temperatura donde tengo todo. Tengo menor temperatura en neumáticos, toda la parte mecánica. Así que, de la misma manera hice este día sábado, pude concluir con una mejor vuelta todavía y manteniendo la primera posición. La última. ¿Mañana se hace algún retoque en el auto pensando en el ritmo, ya que las exigencias de la serie y la final son otras? Sí, vamos a trabajar y vamos a poner el auto en condiciones de correr con temperatura y vamos, obviamente, a poner en condiciones de setup lo que es el peso del auto, que no es lo mismo para clasificar. Entonces vamos a hacer unos retoquecitos mecánicos para, bueno, mantener el mismo equilibrio del auto, pero con ritmo de carrera. Gastón, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el día domingo y también el resto del fin de semana. Dale, muchas gracias por, obviamente, acompañar el TC, toda la audiencia de Mundo Sport. Y, bueno, este inicio de temporada no podía haber sido de la mejor manera. Con esta pole position.